¡Hey! Muy buenas a todos, soy Norvediu y hoy estoy con Into the Genshin! A ver qué tal me sale todo esto. Estoy jugando con Razor esta vez, a ver si tengo mejor habilidad. No lo creo. Empezando a obtenerlo de ataque así que... ¡Ja, ja, ja! Debe joder, ya está. ¿Por qué las balas son tan monas? Por cierto, hay peluches, tengo que ir a ser apazos. ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! La diferencia, al menos en armas, con la cazadora, es que... Aquí solo tenemos un arma, pero sabemos que es de suficiente calidad y es algo más potente que la pistola oxidada. No demasiado más, pero oye. A ver si para que... ...compense el no tener una ballesta. Y tiene muchísimas más capacidades. Adiós de balas, antes de recargar. ¡No me iba! ¡Ahí va! ¡No me molestéis un poquito! ¡Uy! Por aquí se va la tienda. Tenemos unas cuantas llaves. ¡Uh! ¡Brazarete de rubíes! Me pregunto qué era esto. Para que no vuelva a pie. Y otra cosa, no dispares en la tienda. Está prohibido. Resulta que me parece que hay solamente unos cinco pisos de la mazmorra. Y si llegas a la secundaria de su odisea, no me imagino. No debe ser la muerte y la destrucción. Hay un sufrimiento malo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí no組iremos! ¡Ahí no hormigamos! ¡Ahí no se lobede染! ¡Ahí no estaba corjido! ¡Ahí no hubiese! ¡Ahí no espaço! ¡Ahí no hay miedo! ¡Ahí no hay miedo! ¡Ahí no es lo que hay que parceras! ¡Ahí bueno! ¡Ahí no hay miedo! ¡Ahí no hay miedo! A ver, por aquí A ver, a ver, a ver Oh, yo quiero un cofre Bueno, a lo mejor también me van a tirar mucho Ahí, 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 ahí Cobertura, cobertura Oye El que dio el sistema de coberturas Así, en plan, te las creas tú mismo Pues tú, bueno, es muy buena idea Oh, Dios ¿Por qué? ¿Por qué tantas balas? ¡Ah! ¡Oh, me ha costado! Es que encima este no apunta Bueno, yo no apunto Y tampoco hace lo suyo Pistol arco Experimenta fallido La madre del cordero Esto va a ser divertido Muerto Muerto de un tiro Esto me mola Vale, por aquí debe haber algo Vale, por aquí debe haber algo Soy el dios de la destrucción Sí, ángel de la muerte Ha llegado la hora de la purificación Llavecita Yo no quiero tener que confiar en mi Uh, planos Dinero mesatec ¿Cómo es el dinero mesatec? Esta tengo que tener que Proceder al voltear una mesa Y voltear todas las mesas Sin voltear Una sala Mmm, interesante Si llevo a los siguientes pisos Será un milagro Son los hermanos bala No, 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 no Se ve los gatillos Sí, lo que Llámelo como quieras No, 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 no No, no, no No, no Ay, 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 ay Un toque, un toque muerto ¿Por qué me mola este arma? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el arma mola ¿Pero por qué? Ah, sí, porque soy un mierda Este es la vida Ha sido malado por Zolete Me encanta este juego Me encanta mucho este juego